Nico! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas Lo primero, pues eso lo ha dicho Buenas, ¿qué tal? ¿Vamos? Sí, venga Hay mucha guerra en el perro Sí No, no, o sea, es... como Pablo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te he visto, te he visto ¡Gracias! 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 Estoy intentando bajar el volumen y no puedo, tío ¡No me baja! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no sabía si se podía visitar, pero no se puede, es privado Cada vez que no se puede visitar Sí, sí No Está grabando Agur ¡Vamos! 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 ¡Perro! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Está vivo y ha bebido, ¿no? Exacto. Está fresca, sí. Yo la he energizado. Ya tengo un embajador. Yo estoy sentado, ¿eh? Yo creo que hay más difícil. ¿Qué dices? Dice que es imposible. Tiene que estar sentado, ¿eh? Tiene que estar sentado. Yo no estoy sentado, es más difícil. y yo también lo veo más complicado ¿no sientes las piernas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No tiene nada de culpa eh Es verdad, te pido disculpas porque no vende Y tienes toda la detención No pasa nada Se le ha caído un 25€ de buscarlo Se ha caído por ahí, ¿no? Si, se ha caído Pues nada, estaba suelto y... Ah bueno, se ha asustado un poco ¿El perro está bien? Está bien Si, no, no, si no ha sido nada El perro está bien, el niño está... Me voy a presentar a mí Me lo pasáis tetas Que calor tiene el pobre Si, ahora iremos a la fuente Si no conoces... Te pido disculpas te entendió mal Perdona, perdona Pero es que hay gente que muchas veces le tienden la culpa y es un mal Y te pido disculpas porque te entendió mal Estás bien, ¿no? Si, si... Si, estamos muy pendientes por lo bien Esto es un malo Ademas es que es un malo Realmente no hace caso a nadie Pero si que es verdad que cuando pase una bici o algo siempre nos cogemos... Yo depende el perrito, pero cuando voy a un perro así... Si, si... Has visto muy mal... No te entendí bien... Nada, todo bien, ¿no? Si, todo bien Si, todo bien Lo importante... ¿Son vuestras o son alquiladas? No, esto no es alquilar Hostia, me he conectado Esa es la primera vez que me lo veo, por aquí ¿Pero cómo ha sido eso? Bueno, nosotros hacemos... ¿Cómo ha sido eso? ¿Has visto? ¿Pero yo no he tocado nada? ¿No puedo? Y yo... No sé... Bueno, pues ánimo te lo disfrutéis Ánimo Bueno, nosotros vamos Yo lo que me da miedo mucho es una bicicleta Me da miedo impresionante Sí, tened cuidado porque hay algunas que bajan muy rápido, ¿eh? Hay veces que bajan... Subiendo... Subiendo el trono Subiendo no da miedo, ¿no? Subiendo el trono Bueno, pero disfrutes... Pero bajando si... 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 Adiós 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 Gigi Cuidado, cuidao! Cuidao bicis! Bicis! Dale caña torrete! Dale caña torrete que vienen los monos! Bicis! Por el poco me la como! Jeje! 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 Yo también eh! Osea no has sido tu solo! Esto esta roto! Este camino esta rotillo eh! Es de puta madre! La goma nueva es de puta madre! Jeje! Menudo cambio! Que nota? Pero que la nota? Que es más estable? Cuando hay gravilla no se me va para todos lados Cuando esta inclinado el suelo no se ve va Que la otra se iba a tope La puta madre! Si! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estáis? ¿Que vais a subir arriba? ¿Deja la ventana? ¿Deja la ventana? ¿Dónde estáis? ¿Vas? ¿Se oyen ruido o no? Ahora. ¿Hola? ¿No? ¿Oís un ruido? ¿Hola? ¿Eres tú cuando le has oído ruido? ¿Hola? 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 ¿Cómo se liberó?" Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay que hacer nada. Gracias. ¿Alguien ha pitado por ahí? No hay que hacer nada. Esa está en un menú... Menú oculto. No hay que hacer nada. 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 Sí, porque te está rozando en la rueda y la parte de arriba no sé si la tenías ya rueda, pero está rota. Bueno, de todas maneras, como está en la parte de atrás, si se rompe se caerá. No hay que hacer nada. 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 y y y y y y y y ¿Has ido? Ah, no he ido, no he ido pitar Ya, ahora, ahora no Ya Tiene bajado también, eh? Si, si, si Espérate que me salte esa piedra ¡Uy ya! ¡Calla! La link, la link, creo que es la que me tiene que estarla más alta que toda Sí, creo que sí ¡Suscríbete! 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 a la camareta y muy pegados y yo también voy a caído se ha caído David, bueno, pero nada, se ha caído de pie ¿Está bien David? Sí, sí, sí y yo también yo también ¡Gracias! 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 Por aquí también hemos pasado, August ¿Tienes que te pasamos así? Sí, yo sí En el... Con la agenda ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Se trata de un poco técnico, ¿no? Se te va dec recipes Para comprar a un poco 편 pero tenia que haber subido por donde estaba el jodido por donde esta la sombra no no por ahi por ahi no? no me la jodido, no me la imposible hombre eso es imposible, desde aqui no parece por donde esta la sombra te sigo por ahi por donde va vicente? no no por ahi no, por la sombra a la derecha de donde se ha metido ¿tienes que bajarle? pues mi, no tengo ni idea no es que esto resbala, esta todo suelto esto eh? pero si coges velocidad y giras, cuidado eso, eso es lo que me ha pasado a mi eso es lo que me ha pasado a mi no habis ni subido ahi un palmo hombre no, yo creo que eso bajarlo vale, subirlo es que esta suelto esta suelto esta muy suelto eh? no, si, pero ahi va a patinar la rueda seguro pero es que aqui no puedes girar rapido voy a intentar? no, yo no no has visto? no, pero en la zona de sombra no hay pasar ninguno por ahi que grande coño, donde esta el juror? ni a la derecha ni a la izquierda claro hay que bajar por aqui si, pero no se lleve para frenar luego eh? Hombre, hacia allá igual, ¿eh? ¡Quita! ¡Ahí va la Lynx! ¡Horay! ¡Hostia! ¡Por la falta poco, ¿eh? Mira a ver si lo pone ahí. ¿Quieres agua? Mira a ver si puedes, para no quitarme, para no quitarme esto. Mira a ver si puedes abrir por ahí, yo voy a invitarlo malo. ¿Eh? ¿No lo habéis visto, tío? ¿No lo hago? ¿Qué has hecho? Hombre, he subido, tío. ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aguí también! ¡Hostia! Por acá, aquí arriba, aquí arriba. Tiene que estar por ahí bajo, una botellita pequeña. Es muy pequeña. De un centilitro. No. ¡Ah, por acá! ¡Pues mira! Está guaposo. Está en Jaringuilla, en contra de una tupac. ¡Hombre, tío! ¡Saca la, cabrón! ¡Yo también quería! Bueno, va pues da igual. ¡Puedes de la pongo, ¿no? Ya queda poco, ¿no? Ya no queda nada. Espera, espera. pero es que encima va lento ¿no? yo no puedo subir así de lento voy a probar pero me voy a caer huevos sí hay, pero no creo que suba ¿qué? he tocado, he tocado, he tocado aquí vamos por ahí perfecto vamos ya si nadie va a subir se llevan la boca ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno! para no llenar el coche de Dios proveerá